¡Hola! Mi nombre es Andrea Yen y soy una artista de cómics e ilustradora. Me especializo en crear personajes y contar historias a través del manga, también llamado cómic japonés. Mi trabajo se publica en la web de Silent Manga Audition por la empresa japonesa Coamics. Y en la Argentina he trabajado con la Editorial Ibrea. También comparto mis mangas en las redes sociales. Mi manga, Dreamwalker, propone una historia de superación donde, sumergiéndose en el mundo de los sueños, las personas son empoderadas a través de la hipnosis. A través de mi historia a Smiling Glossom, ganadora del Silent Manga Audition, tuve la oportunidad de viajar a Japón y entender en profundidad la forma de trabajar de mangakas consagrados como Tukasa Hōjo, Ryuji Tsukihara y Tetsuo Hara. El manga nos permite expresar deseos y emociones con personajes que persiguen ideales, dejar los miedos de lado y crear su propio camino. En este curso de Domestika, te voy a explicar cómo crear tu personaje desde el concepto. El proyecto final será el de crear tu propia ficha técnica de personaje, lista para ser empleada en tu historieta, cuento ilustrado o el medio narrativo que utilices. Aprenderás a dibujar a tu personaje en distintas poses, como también representar las emociones y sus intensidades. Comenzaremos con una introducción al manga y luego veremos la importancia de los personajes y cómo crearlos. Les voy a contar los materiales que vamos a utilizar. Trabajaremos sobre la figura femenina y masculina, sus cabezas, sus rostros, sus expresiones faciales y sus intensidades. Por último, vamos a ver a nuestro personaje en movimiento. Y en la fase final, vamos a entintar a nuestro personaje, generar la ficha técnica y hacer un cierre y unas conclusiones. Al finalizar, estarás listo para crear tu propio personaje manga. Este curso va dirigido a cualquier persona que quiera contar sus historias a través del manga.